El sábado se celebró en el Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre en Palencia, una jornada de puertas abiertas carne joven europeo, en la que jóvenes mayores de 14 años participaron y disfrutaron de todas las actividades que ofrece el complejo, una jornada a la que asistió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos. Dos líneas importantes en esta actividad, la lúdica, sin ninguna duda, pero también la social y de participación y de apoyo a los jóvenes, incluso en actividades de igualdad, no tenemos que perder de vista el valor social que tiene también este centro, que está adaptado para todo tipo de personas con discapacidad o sin discapacidad y de cualquier edad. Y durante la semana, Antonio María Saez, consejero de Sanidad, ha visitado el nuevo Centro de Salud de Montbuey Carvalleda, en la provincia de Zamora, un proyecto que va a mejorar la atención sanitaria de los habitantes de 14 municipios y 34 entidades menores que lo conforman. Además, Saez Aguado se ha trasladado al Hospital de Benavente a conocer el nuevo TAC con el que cuenta el centro. Un año después de la reforma de la Ley de Dependencia, Milagros Marcos ha hecho balance del nuevo modelo adoptado por Castilla y León. La eficacia de las medidas adoptadas están permitiendo mantener el sistema de servicios sociales y el empleo en el sector de la dependencia y de los servicios sociales y creo que es buena muestra de que hay una continuidad del sistema de dependencia en Castilla y León. Un sistema basado en una atención profesional y de calidad. Todo está listo para la celebración en Ávila del 12 al 15 de septiembre del primer Festival Internacional de Circo de Castilla y León. La Sala Fray Pío de la Consejería de Cultura y Turismo ha acogido la presentación de este festival abierto al público, con 94 actividades programadas, que reunirá a 23 compañías procedentes de siete países y estructurado en ocho categorías circenses diferentes. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca han firmado el primero de los acuerdos de colaboración para ayudar a las familias en riesgo de desahucio. La coordinación, una vez más, de las administraciones públicas da una respuesta unificada, una respuesta ágil, una respuesta comprometida y una respuesta que lleva un aval, además presupuestario. Un convenio que se va a firmar con el resto de los ayuntamientos de la comunidad y cuyo objetivo es prevenir la situación de riesgo de exclusión social de las familias afectadas por la crisis. Tomás Villanueva y Silvia Clemente, consejero de Economía y consejera de Agricultura y Ganadería, han asistido a la Cuarta Jornada de Cooperativismo Agrario 2013, un acto organizado por el norte de Castilla, en el que también ha participado Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha intervenido en el acto de apertura del curso económico, donde ha anunciado una mejora gradual de la economía de la comunidad en el segundo trimestre del año. La economía de Castilla y León dejó ya de caer en ese periodo y confirman la tendencia hacia una mejoría gradual con una evolución del PIB regional de cero puntos porcentuales desde el menos 0,5 de hace dos trimestres o el menos 0,1 del primer trimestre del año, dejando así atrás seis largos y muy duros trimestres de variación negativa. Y siguiendo con la contabilidad regional, Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, ha hecho el balance económico del segundo trimestre del año. Tras seis trimestres consecutivos de bajadas intertrimestrales, es la primera vez que no decrece la economía. O sea que es el primer trimestre que cerramos con cero. Hasta Salamanca se desplazaba al presidente autonómico, donde ha inaugurado una nueva edición de la Feria Internacional Agropecuaria y la Exposición Internacional de Ganado Puro, una cita de referencia para el sector agrícola ganadero de toda España, donde Herrera ha anunciado la creación de un órgano de interlocución para el sector del ibérico. Y entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno, José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, ha anunciado la aprobación de dos regulaciones que mejoran las condiciones de trabajo de los empleados públicos. En la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León ha comparecido el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, para informar de las medidas puestas en marcha para reducir las listas de espera quirúrgica. La eliminación de la autoconcertación en los centros hospitalarios de SACIL, las denominadas peonadas, y en segundo lugar la reducción muy importante de la actividad de los conciertos para la actividad quirúrgica con centros privados. Medidas que han permitido reducir en 3.217 el número de pacientes en espera, priorizándose siempre los casos más graves.